Soy tu primera vez Soy quien te hizo mujer Yo, yo no soy ladrón Tan solo soy de amor Tan solo soy de amor Tu primera vez Yo, yo no pretendo ser Solo un momento en fin Yo, te quiero tener Siempre junto a mí, mi amor Siempre junto a mí, mi amor Para siempre así Soy tu primera vez Soy quien te quiere bien Soy eso que al final Siempre llegará mi amor Siempre llegará mi amor Solo para ti Soy la fuerza de amar Esa claridad Donde podrás ver Siént teaching Utre ser Is buried Piñ порvido Lula Des Utre Col Se Te Pod Siempre vivirás como polo en mi piel No me olvidarás, siempre me amarás amor Siempre me amarás amor, siempre te amaré Soy tu primera vez, soy quien te quiere bien Soy eso que al final siempre quedará mi amor Siempre quedará mi amor solo para ti Soy a fuerza de amar esa claridad Donde podrás ver Muchas gracias 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 por ver el video.